Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí a qué me prefieres Seré tuyo por esta noche Te soltarás baby porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda